No hay nadie más, así que podemos ser libres Todos los días, todos los días Running from my head, running from my head Running from my head, running from my head Amigos de la pantalla de Gigacom, los saludamos Nos encontramos nuevamente en la cancha del Club Atlético Central para vivir otro clásico más de la Liga Berense esta vez El torneo clausura, la primera fecha de la vuelta Recordamos el último campeón central Campeón en esta cancha cuando ingresa Central al campo de juego encabezando la fila Dubar Al trote central Con el recibimiento de la gente El último campeón ya está en el campo de juego Comienza el clausura Con la primera fecha de los clásicos también en Alejandra Central a su izquierda de la pantalla por el momento También ingresa la terna arbitral Nicola, Yeshua, Portillo y Montiel Los asistentes Los jugadores posando para los reporteros gráficos Con el fondo de la cabecera Atrás de sus espaldas Vamos a repasar la formación de central La formación del último campeón A la cancha En el arco Dubar Buñón Con la dos José Valdés La tres Florito Tomás La cuatro Bruno Blanche La cinco Germán Acevedo La número seis Constante Ariel La número siete Gianna Stasio La ocho Cuagliaro La número nueve Pablo Pérez La diez Cellini Y con la número once Agustín Reboira Los once titulares que saltan al verde En central Por el lado de Huracán Por el lado de La Visita En el arco Ovelar Luciano Con la número dos Salvajeot Ariel La tres Mendoza Alessio La número cuatro Maximiliano Biancolín La número cinco En el medio Agustín Banega La seis Constante Edgardo La número siete Mario Gorocito La ocho Lucas Paulón El número nueve Y peligroso Edgardo Ferreira La diez Antonio Escobar Y con la número once Nicolás Nini Los once titulares De La Visita Para enfrentar a central Esta tarde Mientras Vemos que en la mitad De la cancha Se realiza el saludo FIFA El saludo protocolar Antes de comenzar El encuentro El capitán Germán Acevedo Encaminando la fila Se vendrá el sorteo En unos instantes Linda concurrencia De gente En ambos lados Vemos ahí Detrás del arco Del mega estadio La gente De Huracán Central también Aquí abajo En la cabecera Más alta Y también ahí Casi cerca De la línea lateral Se está realizando El sorteo En la mitad del campo Ferreira Y Germán Acevedo Nicola Dialogando Ya se realizó Veremos A ver Que se sorteó Va a mover Huracán Desde la mitad Del campo Dará el puntapié Inicial Para comenzar El clásico La primera fecha De la liga Berense Atención Se viene El arranque Del partido Nicola con las últimas Indicaciones Parece todo dispuesto Va a mover Ferreira Y Gorocito Arrancó el partido Arrancó el clásico Y la primera pelota Ya perde Huracán Vivís El clásico A través de la pantalla De Gigacom El canal Que más sabe de deportes La primera pelota Es de central El balón Iba hacia adelante Para Cellini Cierra en el fondo Biancolín Pone el cuerpo Y protege la pelota Se la roba Bien Cellini Se venía hacia el medio Cortaba Ahí en el fondo Salvagiot Valdés Y la pelota La va dominando Germán Acevedo Quería jugar De aire Por arriba Para Cuagliaro El balón Fue a las manos De Ovelar Y Huracán Que saldrá En estos primeros 30 segundos Del primer tiempo Ovelar Y el zapatazo Hacia adelante Atención Que iba buscando La Paulón La va bajando Bien Rivoira Agustín Con la pelota Cuando venía a marcar Lucas Paulón En línea Dice que El balón Es de Huracán Jugando bien Colín de manos Rápidamente La media vuelta Del número 10 Escobar Con la pelota Se viene hacia el medio Vete el freno Ahora pisaba El balón Quería descargar Con Bian Colín El juez Que retrotrae La jugada Y cobra La infracción El número 10 Atención Que va subiendo Constante Por el sector De la media luna Se encuentra El número 6 Se viene Huracán Con el primer tiro libre Del partido Se viene el centro De Escobar De Escobar Tiene que cerrar Ahí en el fondo Bruno Blanche La pelota pasó Constante Que la protege Con la mirada Cuando se perdía Por línea final Será saque de meta Para central En el primer minuto De juego De este clásico Saque Averino Pelotazo largo De Dubar Queda corto En la mitad De la cancha Cortaba El número 5 Vanega Germán Acevedo Descargando Ahí cortito Para Bruno Blanche Que se la va llevando Con la cabeza Se viene por la mitad De la cancha Ya en tres cuartos De cancha En el ataque Cellini El balón Iba hacia el medio Cellini Se estaba abriendo La agarró Contra pierna Jugando Gianastasio La peinaba Hacia atrás Biancolín Jugando por bajo Para Paulón Se queda largo Juega Florito En el fondo La devolución De Riboira Gianastasio Un toque Central ahora La busca Bachelini El balón Se pierde por el fondo Será tiro de esquina Para central Riboira lo hace El efectivo Va subiendo Bruno Blanche También Valdés En el fondo Germán Acevedo Y Florito Atención con esta Desde la oreja izquierda Caerá al centro El centro de Riboina Mira quedó bajo Esa pelota La va dominando Valdés La media vuelta El rodeo Del número 2 Valdés Que juega otra vez Amagaba A rematar Gienastasio Lo deja pasar Ahí está Pablo Pérez Adelantado Igualmente El número 9 Cuando quedaba Solito por la izquierda Ahí Pisando ya casi El área chica El balón Dio en el travesaño Pero estaba todo invalidado Posición prohibida Para el número 9 De central Pablo Pérez Se da tiro libre Para Huracán En los primeros Tres minutos De juego La va buscando Esa pelota Paulón La deja bien Con el taco El número 10 Escobar Peleaba Gorosito Y va con Gienastasio Los dos Número 7 Comete infracción Mario Gorosito Tiro libre Para central Juega rápido Germán Acevedo La deja cortita Con Valdés Valdés que la deja ahí Detenida la pelota Para nuevamente Germán Gienastasio Le rebota el balón Pierde la pelota Escobar Juega hacia el medio Gorosito Que ponía el cuerpo Y ya ganaba la posición El balón Le va quedando Celini central Con el balón Pasa el filtrado Para que vaya Pablo Pérez Por la izquierda Está pisando el área Pablo Pérez Y erra bien Salvagiot La manda al lateral Esa pelota Buena Jugada de central El pase filtrado Para Pablo Pérez Cerró bien Ariel Salvagiot En el fondo El huracán Cuatro minutos De juego Lo hace en efectivo Riboira Se muestra Pablo Pérez La pelota es para él La rebota Pablo Pérez Pierde el balón central Biancolín Ahora efectivo Ahora la salida Desde el fondo Lateral defensivo Que tiene Huracán Jugando para Escobar Que la va matando Con el pecho Protege el balón Pone la carrocería El número 10 Mete el freno Ahora se durmió Le roba la pelota Pablo Pérez Juega Germán Acevedo Ginastasio Y la media vuelta Se va apoyando en el fondo Con Florito Florito que la va cambiando De frente por el otro lado Para Bruno Blanche Que había quedado corto El pase Casi se lo roba Ahí El número 6 Me parece constante El pelotazo hacia adelante Para Gorosito La pelota es de Dubar Buñón Atención que acusa Un golpe Gorosito Dubar Que la manda Fuera del campo De juego Para que sea atendido Gorosito En la búsqueda De la pelota Acusa un golpe El lateral es de Huracán Lo cedrá Paulón La deja pasar Valdés Para que contenga Dubar Dubar jugando de manos Cortito con Valdés 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 y la pelota Apoyándose con Florito Se viene Tomás Jugando por bajo Para Giannastasio Giannastasio Para Cellini Pelea esa pelota El número 10 Agustini El balón La media vuelta Cuando se sacaba La marca de encima El balón igualmente Rebotó En un hombre De central Rebotó en él Será de manos En 5 minutos De juego Biancolín Germán Acevedo Que cortaba El saque Lateral Cellini Que la busca Le cometió falta Biancolín Fuerte fue Contra Agustín Cellini El número 10 El de los bostines Botines verdes En central Valdez Ahí se retira Hacia un costadito Gorocito Se vendrá Central Atención Con Florito Solito Por la izquierda Veremos si lo ve Valdez Ahora Paulón Se avivó Se vino Un poquito Más cerca Para la marca Valdez Y el centro Atención Le queda la pelota Cierran en el fondo En Huracán Gorocito Que la busca Valdez Que va saltando Esa pelota El balón Se pierde Por la línea Lateral Será de central El balón Florito Otra vez Gianastasio Domina el balón Se va apoyando Con Florito Florito Que la va Metiendo hacia el medio En la media luna Cuagliaro Que aguanta el balón Atención La deja un poquitito Más atrás Para Bruno Blanche Que la mata bien Con la subela Se viene Blanche Se viene Bruno Deja 1 o 12 hombres En el camino Pierde la pelota Huracán Intentando la réplica Se viene Ferreira Buñón achicando espacios Y saliendo Para evitar Lo que era Casi seguro Un gol de Huracán De la media vuelta Ahora Decellini Pone el cuerpo bien Otra vez ganaba La posición La deja para Cuagliaro Cierra antes Y llega esa pelota Agustín Banega La deja cortita Para que vaya subiendo Nicolás Nini Se viene Nini Por la izquierda Atención La marca De Daniel Cuagliaro Que vino Le da una mano Ahí en el fondo Gana Pelea Daniel Le comete en falta El número 8 Tiro libre Para central Que ya rápidamente Lo realizó Se viene Germán Acevedo Jugando bien En el círculo central Para Quirin Anastasio Quirin Anastasio Con un pelotazo Hacia adelante Cayéndose Fue el disparo Y terminó En los pies De Ovelar Y Huracán Que saldrá Desde el fondo En 8 minutos De la primera parte Pelotazo largo Florito que cierra Constante en el fondo El número 6 Nuevamente Jugando con su arquero Va saliendo Dubar Se viene Dubar Buñón A ver Fuera del área El arquero El pelotazo Iba por bajo Estaba Cellini Cuagliaro Ninguno de los dos Pudo dominar Esa pelota Y la manda Al lateral Constante Edgardo Bruno Blanche La deja para Valdés La pide Por el otro lado Florito Juega nuevamente Para Bruno Blanche Se manda En el ataque El número 4 Bruno Y el balón Quería filtrar El pase Cierran en el fondo La pelota Es de Escobar La mata Con el pecho El pelotazo Hacia adelante Lo pone a correr A Gorocito Va a dominar Ese balón Dubar Buñón Y va saliendo De manos Nuevamente Para Florito Nueve minutos De la parte inicial Genastasio Y la media vuelta Otra vez El pase Filtrado Para Cellini Atención Que puede ganar Cierra Bien constante La manda Al lateral Central Que se viene Intentando de hoy Esos pases Se viene Florito Nuevamente El centro de Florito El arquero Que va saliendo La pelota Le va quedando A Pablo Pérez La mata con el pecho Le pega Alta A esa pelota La mandó Fuera del campo De juego El arquero Rechazó Con los puños La pelota Le quedó A Pablo Pérez Ahí en el área Y la mandó Al Diablo El número nueve Será saque De meta Para Huracán Ovelar Y la salida Florito Que ganaba De cabeza Le va quedando Cellini Que la mataba Con el muslo Pierde la pelota Ahora central Juega Huracán El pase Porro Bajo Para que vaya subiendo Biancolín Le va pasando Paulón al lado Mete un caño Biancolín Sale muy bien Amasa el número cuatro El balón da Enri Boira Es lateral Para Huracán Lateral ofensivo Juega es al medio Para Escobar Atención cerca Del vértice del área Pierde con constante Y el balón Sigue estando en poder De la visita Del verde amarelo Va al piso Cellini fuerte A trabar Ahora nuevamente También va al piso Vanega El árbitro Que cobra Infracción Contra Paulón Será tiro libre Para Huracán Antonio Escobar Le va a pegar A esa pelota Diez minutos 50 segundos De la primera parte Cero a cero El encuentro Huracán Que quiere pegar El primer grito En la tarde Dio la orden El juez Al centro De Escobar Atención Va por el fondo Cuando Subía Ariel Salvajiot Por detrás Se lo perdió No pudo conectar De cabeza El balón Pasó toda El área Nadie conectó Y se perdió Por el fondo Dice el juez Que hubo un desvío Desde aquí No apareció Será Tiro de esquina Para Huracán Desde la izquierda Caerá Ese centro Atención Con Ferreira Cerca del punto penal La marca De Daniel Coagliaro Se viene el centro La va a buscar Ferreira El cabezazo Pega en el travesaño Cuando Duvar Se estiraba Esa pelota Bajó bruscamente Como que de repente Pesó mil kilos Se salva Central Cabezazo Casi letal Del número nueve Como dijimos antes Peligroso El malevo Ferreira En el área Cabeció ahí Le dije antes del córner Ferreira Por el punto penal Sacó un bombazo De cabeza Se salva Central Dio Esa pelota En el caño superior Era el primer grito De la tarde Para Huracán Va saliendo ahora Desde el fondo Valdés Levanta la cabeza Juega por bajo Para Germán Acevedo La marca de dos hombres Hace delante Para Celín Celín en la mitad De la cancha Pierde la pelota Escobar Empalando ese balón Para Gorocito Gorocito Que se lleva la pelota Cierra bien constante Va en búsqueda del balón Y quiere evitar El córner La pelota No se fue 12 minutos Del primer tiempo Germán Acevedo Juega cortito Con Valdés La marca Ahí cercana De Gorocito Avanza Valdés Se manda en el ataque Ya va llegando A la mitad De la cancha El pase filtrado Es por la derecha Para que vaya corriendo Daniel Coagliaro Quedó largo El pase Igualmente Daniel peleaba Esa pelota El balón se pierde Por el fondo Será saque de meta Para Huracán Va saliendo velar Bruno Blanche Que se anticipaba La manda al lateral Será para Huracán Jugando Hacia adelante Para Escobar Escobar Que quería hacer La devolución rápida Para Nini Recupera el balón central En el fondo Gianastasio ponía el cuerpo Le comete en falta Al número 7 Tiro libre Para central La más clarita La visita La tuvo Huracán Con el cabezazo De Ferreira En los instantes Rápidamente La ponía en juego Valdés Cuando el juez Indica que lo tiene Que realizar nuevamente Valdés Y la pelota Atención con Florito Por la izquierda El balón va Para Pablo Pérez El balón rebota El pique Le va quedando Ese balón a Paulón Va saliendo desde el fondo Atención que Biancolín Está tendido En el campo de juego Se detiene momentáneamente El encuentro Para que sea Atendido Veremos Ahí Pide la asistencia Nicola 14 minutos De este primer tiempo Cero a cero El encuentro Ahí aparece recuperado Maximiliano Nicola Hará un pique Salvo Salvagiot Sale muy bien Perdón José Valdés Que digo Salvagiot Está en el fondo De Huracán Será el balón De Central Ahora 16 minutos 16 minutos De la primera parte La juega Florito Valdés Ahora Germán Acevedo El capitán Del equipo De Central Florito El rodeo Bien Contra la marca De Gorocito La juega hacia adelante Para Cellini Se viene al número 10 De la punta Hacia el medio Se viene Cellini Meta el freno Ahora retarda el ataque Se apoya con Bruno Blanche Bruno Blanche La empala De pase La pena Bien Pablo Pérez Ahí está Cellini Cuando remataba Le pegó Muy despacio Esa pelota La agarró Como vino Quizás Si esperaba Un tiempo más Quedaba solito Para enfrentar Al arquero El balón Es de Ovelar Y saldrá Desde el fondo Ahora Huracán 17 minutos Del primer tiempo Florito Rechazando En el fondo Lo va a buscar Gienastasio Lo marca Andrés Se la llevaba Con el pecho La deja para Cellini Nuevamente Corta en el fondo Constante Juega para Florito Que La dominaba Con el pecho Otra vez Gienastasio En la mitad De la cancha La media vuelta Atención Con Coagliaro Cortando Cierra nuevamente En el fondo Ahora Salva Giot La pelota Es de Huracán Ferreira Lo pone a correr A Gorosito Cierra Bruno Blanche Llegó antes El número 4 Va sacando esa pelota La va dominando Nicolás Nini Nini Con el balón Mete el freno La media vuelta Se va apoyando Un poquitito más atrás Para Agustín Banega Banega y la pelota Escobar Dejando Para su compañero Se viene el número 3 Mendoza Jugando otra vez Para Nini Mendoza Con la pelota Por la izquierda Filtra el pase Gorosito Quería jugar A un toque Para Ferreira Buscaba el balón Cierra de cabeza A esa pelota El número 3 Florito El balón es de central De cabeza En la mitad de la cancha Saltaba Agustín Cellini El balón Es de Florito Bien Por no rechazarla Había iluminado en el fondo Sale con categoría El número 3 Ahora la revienta Juega Constante Iba Arriba Para ganar Le va quedando Daniel Coagliaro Por la mitad de la cancha Se viene central Veremos si puede acelerar El número 8 Y el centro Coagliaro Le salió al arco El arquero Que se le escapa Se le escapaba La pelota Cuando venía Pablo Pérez Por detrás Para dominar Agarrar ese rebote Coagliaro Creo que intentó El centro Le salió al arco El arquero Se le había escapado De esa pelota Florito Le rebotó Larga Ese balón La gana Paulón La tiene Escobar Ahora Abre La pelota Por la derecha Era para Paulón Cortaba Florito En el fondo Riboyla Desde atrás Central Viene a ponerle fuerte El cuerpo Antonio Escobar Será tiro libre Para Central En el fondo En 19 minutos De la primera parte Rápidamente la pone en juego Se viene Germán Acevedo Jugando por bajo Para Cellini Aguanta la pelota Lo marcan 3 Nuevamente la va Dejando para Cevedo Quería descargar Con Riboira Otra vez Cellini Y Riboira Toca en los 3 Riboira Que intentaba El centro Cortaba Ferreira Metiendo el pie La va buscando Nuevamente Riboira Pierde Esa pelota La deja Para Paulón Se anticipa Constante Corosito Se la va llevando Con la cabeza Agustín Vanega Atención Que se viene Huracán En el ataque Vanega Lo tiene ahí Cerquita Para jugar A Nini Filtra el pase Y está Corosito Cierra bien Pone el cuerpo José Valdés Para que condomine Dubar Buñón Que ya rápidamente La pone en juego El pelotazo Ese es adelante Le va quedando Cellini Aguanta Ese balón Pide la falta Número 10 Levántese Dice el juez La viene a buscar Escobar Mete a la punta Del botín Riboira Igualmente El balón Sigue estando en poder Del conjunto Verde Amarelo Jugando Biancolín Escobar El número 10 Con el balón Metió un lujo Ahí Perdía la pelota No pasó nada El pase de Pablo Pérez Fue hacia atrás Cuando Cellini cortaba En búsqueda De la diagonal Con el balón Ahora Nicolás Se viene Nini En la mitad de la cancha Meta el freno La va dejando la pelota Para que vaya dominando Mendoza Pierde el balón Bruno Blanche Hacia adelante Juega Ariel Salvagiot Con su arquero Velar Y Huracán Saldrá desde el fondo En 20 minutos Del primer tiempo Cero a cero Están las cosas El balón es para Paulón Da en La cabeza De Florito Se fue por línea Lateral Se da de manos Para Huracán Juega de manos Paulón con Escobar La marca de Giannastasio Escobar Y la pelota Se sacaba el hombre De encima Se viene el centro Ahora saca Rechaza de cabeza Constante Se viene anticipando A esa pelota Edgardo Constante Le va quedando a Vanega Vanega y el balón Deja un hombre en el camino Se viene Vanega Con la marca Da Acevedo Atención que va cortando Nini Cuando iba hay pase Filtrado para él Cerró bien en el fondo Germán Acevedo Constante Con la pelota Celini se la deja bien El número 10 Se viene Constante En el ataque El número 6 Con el balón Quería jugar Para Pablo Pérez Cortó bien Biancolín Va saliendo Maximiliano Se la roba Rivoira Cuando el juez Retrotrae la acción Y cobra La infracción Contra Biancolín Se da tiro libre Para Huracán En 22 minutos Del primer tiempo Saldró Velar Pelotazo Para que la vaya a buscar Nicolás Nini Le ganó bien Daniel Coagliaro Se viene Coagliaro La deja cortita Para Gianastasio Avance Y se viene Gianastasio Cruzando la mitad De la cancha Se viene Central busca el primero Gianastasio con el balón Lo tumban Le comentan Infracción Desde atrás Pierde la vertical El número 7 Constante Que marca Que fue la pelota Fue la pelota Quizás Pero golpeó Tiro libre Para Central Recto Al arco Casi A 10 12 metros Del área Acomodando la pelota Gianastasio Atención Con Pablo Pérez Y Chalini En el borde Del área Se pueden Desprender 23 minutos Del primer tiempo Rivoira Y Gianastasio Veremos Quien le va a pegar Al balón Acomodando la barrera 1, 2, 3, 4 Hombres en el vallado Se va Ferreira 4 hombres En la barrera Se vendrá Atención central Dio la orden El jueves Se viene Gianastasio Lo jugaba Intentando el pase Filtrado Le va quedando Constante Atención que está pisando El área Va al piso Constante Peleando esa pelota El balón Le va quedando A Mendoza Alesio Con el balón Va saliendo Desde el fondo La deja Cortita Para Nicolás Nini Otra vez Para Mendoza Mendoza Jugando con Ferreira Ferreira Que pisaba el balón Sale bien De la marca De Gianastasio La deja para Escobar En la mitad de la cancha Huracán Y el balón La cambia toda Regala la pelota Para que domine Pablo Pérez Pierde el balón En el fondo Regala la pelota Huracán Central y el balón Pablo Pérez Hacia el medio Gianastasio pisando La media luna Atención Mete el freno La cambia por la derecha Para Cuagliaro Y está Punte Dispare El balón Se fue Al ladito Dio En la base Del caño izquierdo Del arquero Pero del lado de afuera Mire usted Buena jugada Parecida Al gol del campeonato Que Hizo Daniel Cuagliaro Al primer palo Fue el disparo En la base Del caño izquierdo Dio El balón Pero del lado de afuera Salida De Huracán Constante Peinándole hacia atrás Le va a quedar el balón A Dubar Buñón Que rápidamente va saliendo Con Valdés José y la pelota Para Bruno Blanche Se viene Blanche Con el balón Hacia adelante El pelotazo Para que vaya peleándose Pablo Pérez Rechaza en el fondo Biancolín Le va quedando a Reboira Que de cabeza La deja para Gianastasio La busca Sigue Gianastasio Peleando con el balón Gianastasio Apoyándose Hacia su derecha Para Bruno Blanche La deja para Daniel Cuagliaro Le rebotó larga La pelota Venía a buscar ese balón Nicolás Nini La pelota Da en un hombre De central Dice el juez Será de manos Para Huracán En 25 minutos De este primer tiempo El partido Sin goles Hasta ahora Juega Valdez pisa la pelota Otra vez para Bruno Blanche En la mitad De la cancha central Y el balón El balón va De aire Era para Cellini Cierra Edgardo Constante Dejándola Para Mendoza Mendoza nuevamente Por bajo Para Nicolás Nini Edgardo El balón Se pierde Por El lateral Será de manos Para Huracán Rápidamente Lo hace de manos Para Escobar El balón Era para Nini Quedó largo El pase Le va quedando A Valdez Germán Acevedo Otra vez para Cuagliaro Se viene por la derecha Atención Daniel y la pelota Ya levantó la cabeza Mete el centro Cierra Biancolín La pelota sigue estando En poder de central Germán Acevedo Cellini Filtra el pase Muy bien Para que vaya subiendo Daniel Cuagliaro El centro Al arco Más que centro Fue un disparo Al arco Mire usted El arquero Con un manotazo La repela Y la manda Al tiro de esquina Será tiro de esquina Para central Que busca el primer grito En esta tarde En 27 minutos De este primer tiempo Lo va a hacer efectivo Gien Astacio Desde la izquierda Germán Acevedo Que se va mostrando ahí Llegando Caminando Cerquita De Gien Astacio Me parece que se viene al centro 27 minutos Se viene al centro Gien Astacio Desde la izquierda Va pasado La va a buscar Daniel Cuagliaro Antes de eso Que la pelota Está en el área Cuando El juez cobra Falta en ataque De Daniel Será tiro libre Y salida Para Huracán El zapatazo Es de Oberar Rechaza constante De cabeza Pablo Pérez Que no llegó a esa pelota Le va quedando El balón En el fondo Huracán Con Ariel Salvagiot La va tirando Hacia adelante Lo buscaba Nicolás Nini Cierra bien de cabeza Bruno Blanche Escobar Y la pelota Pierde con Pablo Pérez Pablo Pérez La deja cortita Para Daniel Cuagliaro Atención Que en el fondo Va cerrando Daniel Salvagiot La marca de Pablo Pérez Por la derecha Está El juego El balón Sale bien en el fondo Salvagiot La deja para Escobar Escobar Que lo pone a correr A Gorocito Adelantado Posición prohibida Para el número 7 Será salida De central Rápidamente Constante Germán Acevedo Descargando cortito Ahí con Florito Florito cruzando La mitad del campo Se anticipaba Bien Biancolín El balón Está de Huracán La juega bien Ferreira Quedó largo El pase Cuando le pegaba Tres dedos De una A esa pelota Desde el fondo Florito De manos La deja cortita Para Constante Germán Acevedo Saliendo desde el fondo Ahora Nuevamente Con Constante La marca de Ferreira Florito Constante Nuevamente La rebota Constante Genastasio Genastasio La dejaba para Florito Quedó un poquito Más atrás El pase Florito Va a jugar Una mano El balón Sigue siendo Descentral Se viene Echelínez Al medio La pelota Está de Germán Acevedo Es La deja para Valdés Central Que toca Y va hacia adelante Ahora Cruzando La mitad del campo Bruno Blanche Ahora Germán Acevedo Que no pudo Dominar El balón Se le escapó Esa pelota Será lateral Para Central Nuevamente Para Valdés Valdés Bruno Blanche Germán Acevedo Era el pase La busca Cellini Es ahora De número 5 Agustín Vanega Vanega Que mete el freno Levanta la cabeza El pelotazo Hacia adelante Para Gorosito Salta constante Y gana en el fondo Atención Rechaza De cabeza La va dejando Vanega Para Escobar En el círculo central El pelotazo Hacia adelante Para que vaya corriendo Paulón Atención Que ganó Paulón Cuando iba a dominar Rivoira Paulón Y la pelota La va dejando Un poquitito más atrás Para Biancolín Se viene Biancolín El centro Más que centro Le salió Las manos Del arquero De Dubar Que rápidamente Va saliendo De manos Daniel Coagliaro Daniel y la pelota La deja para Valés Germán Acevedo Ahora jugando En el fondo Para Bruno Blanche Ya está en terreno Antagonista central Juega Germán Se viene Levanta la cabeza Número 5 El pase por bajo Era para Pablo Pérez Se anticipó Muy bien Biancolín La pelota Es de Bruno Blanche Se viene central La tensión Juega Germán Acevedo Mete el freno Ahora Otra vez Quería descargar Para Bruno Blanche El pase Fue malo Del número 5 Constante La va dejando Con su arquero Dubar Muñón Que va a dominar En el fondo En 30 minutos De la primera parte Valés La deja para Germán Acevedo La marca ahí Lo marca de cerca Ferreira Germán Acevedo Constante Central que toca En el fondo Ahora Valés Tiene campo Para recorrer Atención Se viene Valés Acelera Mete El enganche Hacia la derecha Daniel Coagliaro Y la pelota Se viene Daniel La marca De Vanega Coagliaro La deja para Valés Por la derecha Atención Se viene Valés Metía el centro Lava en la espalda De un hombre De Huracán Genastache Jugando por bajo Para Pablo Pérez Que se le escapa La pelota Como el agua Entre los dedos Ahí en el borde Del área No la pudo contener El número 9 Será salida Para Huracán El pelotazo De Ovelar Atención Que Constante Fallaba en el fondo Le va a quedar A Dubar Buñón En esa pelota Derechazo Del portero Centralista Lo va buscando Chelin Esa pelota El balón Va por la izquierda Va a cerrar Biancolín Biancolín Que la custodia Con la mirada Ve como se pierde Por el fondo Será lateral Para Huracán En 32 minutos De este primer tiempo 0-0 Está el partido La más clarita Quizás la tuvo Huracán Con ese cabezazo De Ferreira Florito Con un cabezazo La dejaba hacia el medio Le va a quedar A Ferreira Que ahora Se va a apoyar Con su compañero En el fondo El capitán Del equipo Se viene Ferreira Va subiendo Mendoza ahora El número 3 Mendoza jugaba Por bajo Perdía la pelota Le cometieron Infracción Al número 6 Constante Tiro libre En la mitad De la cancha Para Huracán 32 minutos De la primera parte Tiene esta pelota Parada Huracán Veremos si cae En el área Juega rápido Con Escobar El número 10 Y la media vuelta Ya me está metiendo El centro Dubar Que va saliendo Se le escapa la pelota Cuando le cometían Infracción Al arquero Cuando iba En busca De ese balón Golosito Saldrá central Desde el fondo Con Dubar Buñón Va a salir Con Valdés Juega Hace su derecha Para que vaya subiendo José José la deja Para Bruno Blanche En la mitad De la cancha Avanza El número 4 Juega por bajo Para que se venga Coagliaro Se viene Coagliaro Por la derecha Atención Pisando el borde Del área Está el centro Al medio Y viene Cellini Se pierde el gol La pelota Dale el travesaño Se salva Huracán Era gol En todas partes Menos aquí Mira usted Cellini Bajo del arco Bajo el techo De Piolas Ahí Remató El balón dio En el travesaño En el caño superior Se salva Huracán Se viene Bruno Blanche Atención En las puertas Del área Jien Astacio Avanza Jien Astacio 1, 2, 3, 4 Mesa en el camino Levántese Dice el juez Lo que se lamenta Cellini Agustín Tenía el gol Ahí abajo Del arco No tuvo Esa cuota De fortuna Para que el balón Ingrese Se salva Huracán La más clarita Era de Ferreira No Es esta Central Lo tuvo Buenesbord De Coagliaro Por la derecha Llegando en el borde Del área Metiendo el centro Se salva Huracán Se viene ahora El tiro de esquina Desde la derecha Derriboira El centro Derriboira Viene a cabecear Cellini Le va quedando El rebote A Pablo Pérez Pablo Pérez Y el balón La deja Para que remate Valesa Hay un rebote Sacan en el fondo A esa pelota La va a buscar Y va saliendo Desde el fondo Salvagiot Ponía el cuerpo Ahí el número El número 5 Perdón Número 6 Constante Se da lateral Para central Va a soñar Con ese Casi gol Cellini Esta noche Seguramente El balón Impactó En el caño Superior Pablo Pérez Que la va dejando De cabeza Sacó Aguero La meta Al área La busca Genastasio Sacó Huracán Como puede En el fondo La va corriendo Esa pelota Vanega Central Replegado Todo en el ataque Ahora le va quedando Dubar Buñón El balón Juega Dubar En el fondo La manda Fuera del campo De juego Será de manos Para Huracán Vivís el clásico Por la pantalla De Gigacom La nueva televisión El canal Que más sabe De deportes El clásico San Javerino La primera fecha De la liga Belense Del clausura El último campeón Y Huracán Cero a cero El encuentro Ferreira Con el balón Cuando dominaba La pelota Se le escapó Se le perdió Por la línea Lateral Será de manos Para Central En 35 minutos De la primera parte Tuvo el gol Las instantes Cellini Sale Valdez Ahora Apoyándose Con Bruno Blanche Hacia adelante Jugando El número 4 Cruzando la mitad De la cancha La deja Para que vaya dominando Daniel Coagliaro Filtra el pase Para Bruno Fue al piso Bien Mendoza Ganando esa pelota Nini Jugándose adelante Para Ferreira Ferreira Que se la va llevando Con la punta del botín Valdez Que rechazaba la pelota El rebote Lo favoreció La cancha Y viene Atención Nini Nini está pisando el área La juega hacia el medio Y está Gorocito Cierra Riboira Cuando le quedaba Gorocito Gorocita Que le hace señas Con las manos Hacia adelante En el pase Con proyección Con profundidad El gol No había muchos espacios Nini jugó Un poquitito más atrás Cerró bien Henry Boira En el fondo Ya se reincorporó Constante En central Es de manos Para Huracán lateral El final ofensivo Que tendrá La visita Va jugando Nini Para que vaya dominando Escobar El número 10 Lo marcan 2 Pierde la pelota Sale Daniel Cuadriano Con balón dominado Se viene Daniel La marca de Vanega Avanza Daniel Cruzando la mitad De la cancha Ya Ahora retardando El ataque Metiendo el freno Pelotazos adelante Para que vaya corriendo Rivoira No pudo dominar Esa pelota Cuando Estaba Casi en el punto penal Ingresando Rivoira Va saliendo Biancorín Ahora Jugando el número 4 Tiraba una bicicleta Por ahí Pierde el balón Gana bien Florito Le queda Pablo Pérez Por la izquierda Se viene Pablo Pérez El pase para Cheline Atención Se viene el número 10 Cheline Y la pelota Cerraba Ariel Salvajeot Se da tiro de esquina Para central Se vendrá El tiro de esquina Desde La oreja izquierda Rivoira Lo va a hacer efectivo El centro de Rivoira Va a buscar Cheline Ahí está Bruno Blanche Le queda Cheline Rebata el arco Un desvío El arquero ahora Ovelar Cuando la rechazaba Biancorín Puso el pie El balón Salió hacia el medio Se asustó Toda la gente De Huracán La parcialidad Sale Valdés ahora Nuevamente la deja Para Rivoira Llegó antes Constante Va saliendo Paulón La deja Hacia el medio Para Escobar Escobar que levanta la cabeza La juega por la derecha Para Paulón Cierra bien Valdés Le va Le va quedando la pelota Florito Florito y el balón El balón Da en Constante Será lateral Para Central No perdón Dio en la mano Cobró el juez Ahora Constante Agarra la pelota Quiere detener el juego Pero el juez Hasta que no lo detenga El juez Con gestos de dolor El número 6 Ahora Se recuperó Rápidamente Rápidamente Se da tiro libre Para el dueño de casa Florito Le va a pegar a esa pelota Golosito El único hombre En la barrera A ver Veremos Juega Hacia atrás Florito Valdés Jugando por bajo Para Constante Va subiendo El número 6 Nadie de Huracán La sale a marcar La va dejando Hacia adelante Para Pablo Pérez Pablo Pérez Hacia atrás Para que vaya Dominando Bruno Blanche Blanche y la pelota Jugaba para Severo Cerraba en el fondo Bien Mendoza El balón es de Escobar Filtra el pase Para que vaya Corriendo Gorosito Cuando estaba En posición Adelantada Será Salida para Central Rápidamente Va jugando Valdés Con Bruno Blanche Bruno y la pelota El pelotazo Hacia adelante Para Cellini Cellini Que en la media vuelta Ponía el cuerpo Corre En búsqueda del balón Se viene el número 10 La pelota sigue estando En poder de Central Fue al piso Ahí El número 4 Bien Colín Es lateral Para Central 40 minutos Del primer tiempo 0 a 0 Están las cosas Florito la deja Para Germán Acevedo Atención que Cualiano Va cortando En el medio Nadie lo vio Bruno Blanche Carga la barra de potencia Valarco Ovelar La manda Al córner Se estiró Para Mandarla De un manotazo Al tiro de esquina Cargó la barra De potencia Bruno Blanche Remató Iba al ángulo Se metía Esa pelota Iba a hacer un golazo Ahora será Tiro libre Perdón Tiro de esquina Para Central Desde la derecha Lo hará efectivo Riboira 41 minutos Del primer tiempo Quiere irse Al descanso Ganando Central El centro De Riboira La pelota La va rellazando Vanega Sigue en el área Constante La va bajando El balón No se va Riboira Que Esperaba el balón El línea El línea Marcaba El tiro de esquina El juez Nicola El saque de meta Y será saque de meta Para Huracán Gran disparo De Bruno Blanche Sorprendió Con ese zapatazo Casi se le mete En el ángulo Al arquero La sacó Bien Ovelar Cellini Que no sabía Donde le quedó La pelota Ferreira Que iba en búsqueda Del balón Recupera Central Y Anastasio Casi pierde El balón En el fondo Constante Lo pone a correr A Cellini Cierra Hacia atrás Mendoza La busca Cuagliaro Lo desestabilizó A Constante Que muy dolorido En los gestos De dolor Tendido En el campo De juego Se detiene nuevamente Momentáneamente El juego 42 minutos De este Primer tiempo Edgardo Constante Será tendido Mientras tanto Repasamos El banco De central Con la número 12 Bruno Franco La 13 Félix Luarte La número 14 Escobar La 15 Brian Blanco Y la número 16 Rodrigo Ford Los hombres Que tiene Central En el Banquillo Para en cualquier Momento Saltar Al campo De juego Después vamos A repasar El Duracán Ya aparece Recuperado Edgardo Constante Ya Se puso De pie Están ansiosos De goles Por aquí 0-0 El encuentro Tuvieron Llegadas Muy claras Los dos equipos Saldrá Ovelar Luciano Con el derechazo Que va Llegando A la media luna Rechaza Constante de cabeza Va corriendo Esa pelota Cellini La marca De Biancolin Cellini Con el balón La deja Para Rigoira Rigoira Que quería Rápida La devolución Cellini Estaba Hacia su costado El pase Fue hacia adelante Le va quedando Vanega En el círculo central Lo deja En el piso Aquí Anastasio Escobar Ferreira Filtra el pase Para Nini Nini de cabeza La meta hacia el medio Saca Valdez Saca si quiere ganar En el fondo La busca Nini nuevamente Gana bien Bruno Blanche Firme en el fondo Número 4 Ahora Nini La pelota Cuagliaro Dominando el balón La deja Para Bruno Blanche Bruno Blanche Saliendo Con Pablo Pérez Pablo Pérez La deja Rápida Para Daniel Cuagliaro Bruno Blanche Hacia adelante Con Pablo Pérez Pablo Pérez Jugando con Gianastasio En el círculo central Si viene Gianastasio Lo tumban No fue falta Dice el juez Siga Siga Se viene Constante En el ataque Por la derecha Avanza el número 6 Tira bicicleta De aquí para allá Lo deja en el piso A Florito Paulón con el balón Ahora Juega Paulón Hacia atrás Apoyándose Con Banega Banega y la pelota Se viene Banega Filtra el pase Bien para Paulón A ver si llega Paulón Va en búsqueda del balón Se pierde por la línea final Era buena la jugada No prosperó Fue largo el pase Será saque de meta Para central Dos más Vamos a jugar Estamos en 45 minutos Hasta los 47 Vamos Saliendo Valdés 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 con la pelota Cabeza levantada Lo deja Para Bruno Blanche Ahora para Daniel Cuagrero Cuagrero Y la media vuelta Mete la punta del botín Casi le va quedando El balón a Germán Acevedo Comete falta O jugada peligrosa Quizás Cobró Nicola Se da tiro libre Para Huracán Constante Y el zapatazo Atención por la izquierda La va buscando Nini Fallave no podía contener Bruno Blanche Que la pone en órbita Esa pelota Valdés Que va en búsqueda Del balón Escobar Que pone el cuerpo Hay una mano ahí No es tarjeta Eso juez Jugó con la mano Cuando el pique Le quedaba alta Puso la mano Para que No lo sobrepase A su altura Saldrá Valdés Ahora Valdés Jugando Atención Que puede perder El balón Paulón se va anticipando Regaló la pelota En el fondo Valdés Le va quedando Gorocito Que la va jugando Hacia el medio Para Escobar Pierde la vertical Le cometen Infracción Al número 10 Se da tiro libre Para Huracán En 46 minutos Cuando termina El primer tiempo Ya estamos en el adicionado Huracán Busca Irse al descanso Ganando Le va a pegar A ese balón Antonio Escobar Parece perfilado Tuvieron los dos equipos Jugadas muy claras No pudieron convertir La más clara Quizás Hasta ahora La de Cellini Bajo el arco Sin goles El encuentro 0 a 0 Hasta ahora Vamos a la pausa Y ya volvemos La reina deportes La reina deportes Puma Puma Trabajamos con todas las tarjetas De débito y crédito Órdenes de compra Centro Comercial Ficom Osoen Mutual Belgrano Crédito Argentino Seguinos en el Face Como La reina deportes General López General López 978 Teléfono 034-05 424-39 San Javier Santa Fe Fin de espacio publicitario Bien amigos Luego de la pausa Retomamos Aquí A la cancha De central Para ya vivir En instantes El segundo tiempo Central Perdón Huracán Ya Ingresó al campo De juego Para Jugar este complemento Recordamos 0 a 0 Está El partido Hasta el momento Vamos a repasar El banco De Huracán Con la 12 Fernández La 13 Abolí Raúl La número 14 Lucas Monzón La 15 Godoy Y la número 16 Alejandro Merlo Los hombres que tiene Huracán en el banco Para en cualquier momento Saltar al campo de juego Vemos ahora Vemos ahora el ingreso De central Para disputar este segundo tiempo Me parece Que se viene un cambio En central A ver Blanco Me parece que Esa es la variante En el entretiempo Exactamente Es así Con la número 15 Brian Blanco El cambio En Central En el entretiempo Va a mover ahora Desde la mitad del campo El último campeón De La Liga Belénse En la apertura Nicola Que va a dar comienzo A la segunda parte Los Líneas Acomodado en su sector Nicola Levantando los brazos Dando las últimas indicaciones Todo dispuesto Arrancó el segundo tiempo Arrancó El segundo tiempo De Este clásico San Javerino De la Liga Belénse Lo vivís a través de la pantalla De Gigacom La nueva televisión El canal que más sabe de deportes Va jugando Chelinle La deja para Pablo Pérez Se venía por la derecha Rechaza en el fondo Constante Le va quedando a Banega Banega y la media vuelta Va saliendo de la marca De dos hombres Cuando le comete En infracción Se da tiro libre Para Huracán En el arranque Del complemento Constante Jugando Hacia su derecha Para que vaya subiendo Bien Colín Bien Colín La deja ahí cortita Para Escobar Escobar Y la pelota Escobar El centro hacia el medio La busca Gorocito Rechaza constante De cabeza Se tiraba en palomita Cuando le cometieron Infracción Al número 6 Será Tiro libre Quizás Para central Veremos si cobró El asfalto Detuvo el partido Nicola Dolorido El 6 Ariel Constante Constante Ya se puso de pie Constante Va saliendo Va saliendo central Cruzando la mitad Cruzando la mitad De la cancha Bruno Blanche El pase filtrado Excelente Para Gianastasio El tesoro que está en el área Cierra Bien Constante En el fondo De Huracán Cuando Gianastasio Dominaba la pelota Por la derecha Ahí ya pisando el área Cuando intentaba Rematar Se vendrá El tiro de esquina Desde la derecha Para central Gianastasio Lo haré efectivo Dos minutos de juego En este segundo tiempo Acomodando la pelota Gianastasio Se vendrá El tiro de esquina Desde la oreja derecha Se viene central En busca del primer grito En la tarde El centro de Gianastasio Atención Ahí está Cualearo Ovelar Descuelga el centro Bien El arquero Le sacó lo que Era el cabezazo De Daniel Por detrás La pisa La pelota Escobar Lo marcan dos hombres Se va apoyando Con Biancolina En el fondo Maximiliano Y la pelota El balón da En El número 3 Perdón Brian Blanco El recién ingresado En central En el local La juega de manos Para que vaya Dominando Escobar Escobar Y la pelota En la mitad De la cancha Pierde el balón Cellini Que pisaba La pelota Cuando se le escapó Por la línea Lateral Cerada de Huracán Nuevamente 3 minutos Del complemento 0 a 0 El encuentro Regala el balón Huracán La tiene ahora Valés En el fondo Va saliendo Cabeza levantada Buscando receptor La deja cortita Para que vaya Dominando A esa pelota Florito Florito Para Brian Blanco Brian y la pelota Quería sacarse el hombre De encima Pierde con Ferreira La tiene Banega En la mitad del campo Banega Hacia atrás Otra vez Para Biancolín Biancolín Jugando por bajo Para Paulón Paulón En la media vuelta Cuando Intentaba Evitar el Lateral Será de manos Para central Central en el fondo Que saldrá En 4 minutos Del segundo tiempo Va saliendo Valés Al trotecito Se viene el número 2 Apoyándose con su arquero Ahora Dubar Dubar que la rebota Rápidamente para Valés Valés y la pelota La deja para Constante Otra vez para Valés Central Que hace lenta La salida desde el fondo Ahora Constante Y el balón Hacia el medio Para Guillén Astacio Guillén Astacio Jugando hacia su derecha Para que vaya dominando Florito Florito Y la pelota Ya está en terreno Antagonista Se viene el número 3 La deja Nuevamente para Guillén Astacio Otra vez para Florito Toca central Se viene por la izquierda Jugaba para Brian Blanco No pudo dominar La tiene Cellini Ahora Se viene el número 10 Avanza Cellini El de la camisa 10 Juega para Brian Blanco Pone el cuerpo Bien en la media vuelta Se viene el centro de Brian Ahí le va quedando A Pablo Pérez En la media luna La deja para Guillén Astacio Juega Para la derecha Para Bruno Blanche Se viene Bruno La deja Cuadero La devolución Otra vez En el borde del área El centro Y está por atrás Germán Acevedo Se perdió el gol central Se agarra la cabeza En el banco Era gol de central Le pegó Muy abajo Germán Acevedo La mandó al diablo Esa pelota Será saque de beta Para Huracán Va saliendo Ovelar 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 Con el derechazo Bruno Blanche Que anda bien de cabeza La deja para Daniel Cuagliario Y la pelota Germán Acevedo Se muestra al ladito Quería jugar con Pablo Pérez Cortó bien A esa pelota Nini Que intentaba meter el caño Cuando Igualmente El balón En el nombre del central Le queda Huracán Va saliendo con Ferreira Ferreira en la media vuelta Ahora Saca Constante Edgardo La deja para Maximiliano Biancolín Apoyándose con Ovelar Se viene Ovelar Jugando Con Biancolín Biancolín Hacia adelante Para Paulón Que aguanta esa pelota La marca de Florito Venía también a presionar Brian Blanco La deja A esa pelota Escobar Pierde el balón Huracán La juega hacia el medio Para Daniel Coalgaro La rebota A un toque Para Bruno Blanche El pelotazo es hacia adelante Con el pecho La va direccionando Constante Va al piso Constante Siga, siga Dijo el pito Se viene ahora Daniel Coalgaro Por la derecha Daniel El número 8 Con la pelota Se viene de la punta Hacia el medio Iba pisando casi El borde del área Cuando El balón Fue el piso ahí Constante Y la mando al lateral Será de manos Para central Jugando para Bruno Blanche Se viene Bruno Con la pelota Atención En el vértice del área El centro Le va a quedar A Ovelar Que contiene esa pelota Y va saliendo rápidamente De manos Para que vaya subiendo Biancolín Se viene Biancolín Acelerando Por el sector derecho Casi Mete el freno La media vuelta La va dejando para Paulón Otra vez para Biancolín Biancolín Paulón Paulón en el medio Lo tiene a Vanega Juega para él Vanega que fue al piso Pierde la pelota Ahora central Con el balón Brian Blanco La deja Para El número 3 Florito La tiraba hacia adelante Buscándolo a Cherini Sale Huracán ahora Biancolín El pelotazo hacia adelante Falla Constante Atención Que le va a quedar A Gorocito Peleaba esa pelota Se rehace Constante Volviendo Y jugando con Dubar Saldrá central Desde el fondo Va jugando Valdés La deja para Constante Constante Domina la pelota Pasaba Ferreira Como colectivo lleno Ahí En el enganche Lo dejó pasar Al número 9 Y capitán El equipo De Huracán Jugando Germán Acevedo Bruno Blanche Hacia el medio Regala la pelota Le va quedando a Nini Nini La deja para Vanega Vanega con el balón La marca de Pablo Pérez Ponía el cuerpo Con el brazo Lo iba sacando de encima Cuando Le cometen falta Lo manotean Lo camiseteaban Según Nicola Por las señas Que hace A Pablo Pérez Se da tiro libre Para central En 8 minutos De la segunda parte Atención Compruno Blanche Por la derecha Muy solito Ahora Lo marca Nicolás Nini De cerca Bruno Que va cortando Atención Le va a pegar A esa pelota Gian Astacio Valdés Por este lado Nuevamente Se dio cuenta Que nadie lo marcaba Juega para Valdés Se viene por la derecha Juega nuevamente Hacia el medio Y está Gen Astacio Carga la barra Carga la barra de potencia Tiro de esquina Tiro de esquina Aguanta el balón La media vuelta Se viene la tarjeta De la segunda parte De la segunda parte Tiro de esquina Tiro de esquina para Huracán desde la izquierda caerá ese pelotazo se va a poner en el palo Florito 12 minutos se viene el centro de Nini atención, el centro de Nini va cerrado se fue tan cerrado que se fue del campo de juego será saque de meta para central rápidamente va saliendo el dueño de casa jugando Florito con Germán Acevedo otra vez para Florito dominando el número 3 esa pelota juega por la línea para Pablo Pérez se viene Pablo Pérez por la izquierda Pablo Pérez con la pelota atención, se va por la línea final busca el córner, lo consigue tiro de esquina para central desde la izquierda nuevamente 12 minutos ya casi 13 del segundo tiempo se vendrá el centro de Pablo Pérez el centro va cerrado el punto penal saca de cabeza bien salvaje la pelota le va quedando Germán Acevedo Acevedo jugando hacia el costadito para Pablo Pérez que tuvo que volver para dominar la pelota Pablo Pérez y el balón por la izquierda al centro ahí está el cabezazo no pudo conectar constante Coaglaro que la agarra como venía esa pelota la mandó fuera del campo de juego se da saque de meta para Huracán va saliendo o velar la pelota en la mitad de la cancha la va dominando Paulón que intentaba hacerse el autopase de espaldas lo realizaba el balón se pierde por la línea lateral será de Huracán el saque de manos 14 minutos del segundo tiempo 0-0 el encuentro esperamos goles en este clásico Paulón y el balón pierde la pelota sin falta dice el juez el balón es de Cellini cuando aguantaba la pelota se le escapó el balón de los pies jugando Escobar ahora hacia atrás con Vanega la marca de Germán Acevedo se viene Vanega jugando por bajo para que vaya dominando Biancolín, Maximiliano y la pelota se viene Maxi empala la pelota en un pase para que corra Paulón Sierra Valdés no puede evitar el tiro de esquina será córner para Huracán desde la derecha se viene el equipo verde-amarelo se viene el centro atención de Escobar Dubar que va saliendo la rechaza con los puños le va quedando la pelota a Brian Blanco que la con un puntazo la manda hacia adelante la metía Vanega nuevamente en el área el cabezazo de Germán Acevedo la manda al córner otra vez córner para Huracán se viene el conjunto visitante busca abrir el marcador con este córner Escobar otra vez le pegará esa pelota el zurdazo de Escobar va cayendo en el punto penal el cabezazo Dubar que amagaba a salir ahora se queda Gianastasio va en búsqueda de la pelota gana bien Salvagiot Salvagiot que le cometen falta el número 2 falta de Gianastasio tiro libre desde la izquierda casi un córner tendrá a su disposición Huracán Ferreira le pegará esa pelota Dubar pone un solo hombre en la barrera Ferreira juega cortito con Escobar atención que se viene el centro ahora el centro de Escobar el primer palo saca de cabeza Bruno Blanche Gianastasio va en búsqueda del balón fuerte entraba ahí el número 5 igualmente no pasó nada Escobar filtraba el pase cuando quedan las manos de Dubar Buñón que rápidamente va saliendo el pelotazo es para Cellini va a cerrar Biancolin Biancolin que la pone en órbita alta a ese balón constante mete de cabeza el balón el rebote lo favorece Ferreira ya viene Ferreira el malevo con la pelota mete el freno retarda el ataque espera que le pasen compañeros la deja para Vanega sale Brian Blanco en búsqueda del balón Vanega que regala la pelota será lateral para Central en el fondo rápidamente va realizando el saque de manos Germán Acevedo en el fondo ahora tocando con Florito Florito descargando ahí con Cellini Cellini que pone el cuerpo perde la pelota el número 10 va jugando hacia adelante Vanega se la quería llevar Escobar protegía Valdés va saliendo de manos Dubar entrega la pelota para que vaya dominando Bruno Blanche la deja cortita ahí para Germán Acevedo nuevamente pase corto para Bruno Blanche se viene Bruno en el ataque atención se viene el número 4 va hacia el medio por la derecha la deja para Genastasio carga la barra de potencia al arco se escuchó por aquí se salva Huracán gran tiro de Genastasio en 17 minutos del segundo tiempo disparó esa pelota se fue cerquita del caño izquierdo del arquero el manotazo no velar la manda al córner se viene el córner desde la derecha el centro va para Cualearo de cabeza el balón está en el área saca Ferreira desde el fondo Bruno Blanche la vuelve a meter hacia adelante Genastasio con un pelotazo atención que le va quedando Daniel que está habilitado cierra salvaje la manda al córner tiro de esquina para central nuevamente 18 minutos le va a pegar esa pelota Pablo Pérez se viene Pablo Pérez al centro desde la derecha constante que la va buscando gana bien el otro constante Edgardo en Huracán le queda Vanega Vanega que se hace el autopase sale muy bien de la marca de Genastasio Bruno Blanche venía a marcar en todos lados el número 4 gran partido hasta ahora de Bruno juega de manos para Genastasio la media vuelta atención que va cortando Cheline a ver si lo ve nos animó a jugar el pase filtrado Genastasio la deja para Bruno Blanche Bruno que marca con la mano la jugada el rebote le va a quedar los que reman Acevedo Acevedo con la pelota lo tumban falta infracción en tiro libre para Central 19 minutos amonestado Ferreira amonestado Ferreira en Huracán le va a pegar esa pelota a Genastasio parece que va al arco lo veremos atención con Cheline en el borde del área Germán Acevedo último hombre por el sector izquierdo todos en línea evitando el offside Valdés también está ahí Valdés que pasa viene Genastasio va al arco y ve la pelota del traveseño y está rebote en la línea se salva se salva Huracán cerró en la línea me parece que era salvagiot en el arco dentro del arco está Cellini nuevamente se pierde el gol central otra vez Cellini otra vez Sopa para el número 10 bajo del arco lo cerraron justito se salvó Huracán en el arco del mega estadio casi convierte el primer gol en la tarde primaveral de la primera ciudad de la costa se salvó Huracán ahí ahora está siendo tendido Cellini en 20 minutos de la segunda parte lo vemos calentando asistantes a Ford por este sector cuando lo trabaron a Cellini le pegaron ahí acusa un golpe se viene un cambio en central a la cancha con la número 16 Rodrigo Ford se retiró Cellini va a jugar Daniel Coagliaro ahora de manos la va dejando para Bruno Blanche atención que se puede venir al centro se viene Bruno Blanche y mete hacia el medio Bruno juega por bajo para Germán Acevedo cortaba en el fondo el malebo Ferreira viene constante a ganar sale ahora jugando Ferreira Ferreira que levanta la cabeza el pelotazo hacia adelante para Gorocito atención que la dejaba pasar Valdés Valdés va sacando ahora le habían pegado medio mordido esa pelota sale Florito de cabeza bien Colín la manda al lateral se da de manos para central aplaudido se fue se retiró Agustín Cellini tuvo las más claritas la última lo trabaron bajo el arco va saliendo va dominando el balón recién ingresado Ford la deja para que vaya jugando Florito Florito para Brian Blanco Brian Blanco para Ford Ford y la media vuelta ahora mete el freno pierde el balón es de central dice el juez el niño me parece que iba a marcar para el otro lado se viene a mostrar Gianastasio Gianastasio que domina el balón por el sector izquierdo Jugando central ahora la deja corta al pase Ferreira que la manda al lateral gana metros el equipo local el dueño de casa jugando hacia adelante para Pablo Pérez Pablo Pérez haciendo jueguito por la izquierda se viene Pablo Pérez Pérez y el balón la deja para Florito que mete el centro más que centro fue al arco y muy desviado será salida para Huracán 23 minutos del segundo tiempo sin goles hasta el momento va saliendo Ovelar la va buscando esa pelota Corosito da en Bruno Blanche le va buscando Escobar Bruno que metía la cabeza dejaba la vida ahí le comete falta el número 10 Antonio Escobar se da tiro libre para central Valdés lo hará efectivo y rápidamente va jugando hacia su derecha para Bruno Blanche se viene Blanche con la pelota jugando por bajo para que aguante la pelota Ford la deja bien para Cuagliaro y el balón por la derecha se viene Daniel lo manotean lo camisetean sigue igualmente el número 8 va al piso se le termina la cancha será saque de meta para Huracán va saliendo Velar y va a saltar constante la pelota le va a quedar a Valdés que la direcciona de cabeza mal para que le quede Vanega en el medio juega Huracán Vanega Escobar ahora para Nicolás Nini la marca de Daniel Cuagliaro se viene Nini la meta hacia el medio corta constante el juego le va quedando aquí en la estación en la mitad del campo pisaba el balón con la suela la va dejando para Bruno Blanche se viene Bruno hacia adelante jugaba intentaba para Pablo Pérez cortó bien en el fondo el número 3 Mendoza de cabeza la deja Valdés con su arquero va a salir Dubar Muñón con una de bowling en el fondo ahora sale Valdés la deja para Germán Acevedo Acevedo y el pelotazo hacia adelante atención que se va desprendiendo Daniel Cuagliaro la rechaza a esa pelota Alessio Mendoza seque de manos para central en un lateral ofensivo que tendrá el dueño de casa esta tarde 25 minutos va jugando para Pablo Pérez Pablo Pérez que la aguantaba con el pecho el balón sigue siendo de central se le termina la cancha será salida desde el arco para Huracán va saliendo Ovelar con Biancolín jugaba por bajo con el número 4 que levanta la cabeza va buscando el receptor la deja cortita para Escobar Escobar pisaba la pelota con la suela la vuelve a pisar la tiene al número 10 lo marcan 2 sale Escobar viene la marca de dos hombres centralistas Paulón que no puede dominar la pelota se le fue será de manos para central lo va a hacer efectivo Florito Florito jugando con Germán Acevedo Acevedo la deja rápidamente para Florito Florito ahora Valdez toca en el fondo central Valdez y la pelota otra vez para Florito Florito para Rodrigo Ford la devolución metía en la pared ahí fue fuerte la devolución del número 3 con mucha fuerza se perdió por la línea lateral será de manos para Huracán 26 minutos del segundo tiempo jugando bien Colín lo buscaba Escobar ganaba bien Germán Acevedo le va quedando Valdez esa pelota ahora para Florito Florito que lo va viendo a Pablo Pérez cortar por el medio la pelota es para él atención el pique lo favorece se viene hacia la derecha ahora jugando Pablo Pérez con la marca de Mendoza la deja un poquitito más atrás para Bruno Blanche se viene Bruno le puede pegar la quería cambiar toda por la izquierda regaló la pelota la tiene Huracán Paulón que protege el balón Escobar Escobar hacia el medio la deja para Vanega Vanega otra vez para Escobar sale jugando desde el fondo Huracán Escobar y el zapatazo hacia adelante para buscándolo a Gorocito cierra constante de cabeza le queda Valdés Valdés con la pelota manda la tropa al frente ahora intentaba filtrar el pase cierra cierra en el fondo Huracán será de manos para Central va jugando para que vaya dándose de vuelta Brian Blanco sale bien de la marca de Paulón sigue Brian la deja cortita para Gien Astacio Gien Astacio con la pelota ahora abriendo hacia la derecha para Bruno Blanche se viene Bruno se viene Bruno carga la barra de potencia nuevamente remataba al arco se fue desviado el disparo se la saque de meta para Huracán derechazo de Ovelar saca constante rechaza de cabeza en el fondo responde Edgardo constante Brian Blanco que la peleaba pierde con Vanega Vanega la va dejando hacia su derecha para que vaya subiendo Biancolín se viene Biancolín por la derecha atención el número 4 ahora mete el freno retarda el ataque atención se viene Biancolín con la marca de Florito bien Florito metiendo la punta del botín la manda lateral será lateral ofensivo para la visita 28 minutos del segundo tiempo Paulón jugando con Escobar la marca de Germán Acevedo Escobar con el balón la deja para que vaya dominando Vanega se viene Vanega quería devolver nuevamente con Escobar remataba Paulón el rebote lo va buscando le va quedando él sigue Paulón por la derecha Paulón y el enganche 1-2 al centro y está saca constante de cabeza Vanega al arco y está Nicola al arco gol 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 aso de Huracán que gana el partido en 29 minutos De la segunda parte, Gorosito, Nicolás Nini, la encontró en el área, la jugó para él Abrió la pelota hacia la derecha, enfrentó al arquero y ahí al primer palo Al caño izquierdo de Dubar, la manda a guardar, gana Huracán En este segundo tiempo, Huracán 1, Central 0, Gorosito, el autor del gol Va saliendo Germán Acevedo desde el fondo ahora, gana la visita, encontró el gol De la mano de Gorosito, definió bien ahí al palo izquierdo de Dubar, Buñón bajo el tiro Sin tanta locura, sin desesperación, definió excelente el número 7 de Huracán Se viene un cambio, se viene a la cancha con la número 14 Lucas Monzón se retira, Biancolín Va a jugar ahora de manos Bruno Blanche La va dejando para Daniel Cualero, la rebota bien para Bruno Se viene Bruno con el balón, la deja para Rodrigo Ford Y la pelota hacia el medio la va dejando para que vaya subiendo Florito Florito y el balón por la izquierda, la va dejando para Brian Blanco Protege la pelota, Brian y el rodeo, la media vuelta de Brian Se viene al centro, cuando cortaba Pablo Pérez Rechaza en el fondo a esa pelota el número 2, Salva Giot Huracán tocando, se anticipaba Valdez Cuando el hombre de central comete falta, tiro libre para Huracán Que gana el partido en 31 minutos de la segunda parte El balón ya está en juego, saca de cabeza, rellazaba Salvajeo, le va quedando a Vanega La tira por la derecha para que vaya subiendo el número 8, Paulón Paulón y la pelota hacia atrás con el número 15 Godoy Godoy a la cancha con la 15 Acusa un golpe del hombre de Huracán, veremos, viene Nicola Valdez Amarilla Amonestado Valdez En central Saldrá Valdez Jugando cortito con Germán Acevedo Acevedo y la pelota La deja cortita para Bruno Blanche, sale central desde el fondo Veremos si va a apurar hacia adelante Se anticipaba bien, constante Venía a buscar la Ferreira, Germán Acevedo Recupera el balón, fue al piso, constante Fuerte contra Pablo Pérez Giana Stasio dominando la pelota por la derecha La deja para Cuagliaro, Cuagliaro para Bruno Blanche Ahora Rodrigo Ford hacia el medio para Giana Stasio Se viene central Giana Stasio y la pelota lo tumba Ferreira Le comete falta el número 9 Será tiro libre para central En 32 minutos de la segunda parte Atención ahí Se calienta el partido Cuando Nicola dialogaba Con el banco Le decía no va más Hoy un gol para el arquero Ovelar Tendido La policía que ingresa al campo de juego Atención con esta A Ovelar A Ovelar le dio un empujón Que lo tumbaron No pude apreciar desde aquí Quien era Estaba viendo la acción ahí Del juez Veremos 33 minutos Se detiene el juego Por ahora Edgardo Constante Tendido en el campo de juego Muy dolorido Ya Ovelar Recuperó la vertical Se detiene el partido Los policías en el campo de juego A todo esto 34 minutos Del segundo tiempo Estarán las garantías para seguir Veremos lo que Determine Nicola A ver Veremos qué resolución Toma la terna arbitral Toda la policía en el campo de juego A ver Veremos si se retira Ahí comienza A retirarse la policía Del campo Edgardo Constante Así Aquí a un costadito En la mitad de la cancha Se fue Nicola Que dialoga Manda A todo esto Tiro libre Tiro libre Tiro libre para Central Dialogando Dialogando Hablando a ver qué Decisión van a tomar Se viene alguna tarjeta Se viene la roja A ver a quién expulsan Vanega Vanega que Habla Con el árbitro Constante me parece que está Nos tapa justo la lona aquí Sí, sí Sí, exactamente El gardo Constante Tendido en el campo de juego En la mitad de la cancha Ahí lo vienen a levantar Ahora sí, se fue Veremos a ver el árbitro Iba con la tarjeta roja en la mano A ver a quién le va a sacar Manda a llamar A Ovelar Se viene la roja Expulsado Gian Astacio Y expulsado Ovelar Con 10 jugadores Se quedan ambos equipos Gian Astacio Expulsado Expulsado Se vendrá Seguramente Sacará un hombre de campo Y se vendrá Fernández En la visita En Huracán Que está ganando el partido 1 a 0 38 minutos A todo esto Cuaglado que pide orden Basta muchachos Vamos a jugar A ver Se viene Mendoza A ver quién se retira En Huracán Con 10 jugadores Recordamos Expulsado Su arquero Y en central Expulsado Gian Astacio Atención ahí Hay problemas Aquí abajo Entre Un expulsado Un expulsado Se cae en todo el partido También aquí fuera Del mismo campo Del mismo campo de juego Emanuel Velázquez En las cámaras Ahí abajo Captando todo Se retira Ferreira Tiene que sacar Al número 9 Quizás el más peligroso De Huracán Ingresa Fernández En su lugar Al arco El arquero Suplente El número 12 Fernández Recordamos Expulsado Luciano Velar En Huracán Y expulsado Gian Astacio En central Se viene Central Atención 40 minutos Iremos Supongo adicionará 6, 7 minutos más Rodrigo Ford Le pegará Esa pelota Busca empatar El partido central Se viene Rodrigo Ford La juega abajo Para Valés Ahí está Valés Llega Atención ahí Por la línea final La meta hacia el medio Fue buena La jugada La pudo dominar En primera instancia Bien El número 2 Lo tumba Pablo Pérez El balón es de Huracán Dice En línea O cobró la infracción Veremos La infracción cobró Tiro libre Para Huracán 41 minutos Le va pegando Le va pegando esa pelota El número 6 constante La busca Germán Acevedo Peleando esa pelota Y va Bruno Blanche Saltando Comete falta Según el juez Bruno Blanche Tiro libre Para Huracán 42 minutos De este segundo tiempo Le va a pegar esa pelota Vanega Constante Que levantaba Del suelo Un proyectil Que tiraron desde la cabecera Aquí abajo Se vendrá Vanega Y el tiro libre Huracán ganando el clásico 1 a 0 Por ahora El tiro libre De Vanega A las manos De Dubar Buñón Que contiene esa pelota Y rápidamente Quería ponerla en juego Va saliendo de manos La va dejando Para Germán Acevedo Acevedo La va dejando Para Valdés Valdés Hacia atrás La rechaza mal Le queda Gorocito Es al segundo Atención Ahí está en el área Cierra bien Florito Cuando Según el juez Comete falta Gorocito Valdés La cerraba La había pegado mal Esa pelota Quedó Hacia el medio Gorocito aprovechó La mala salida En el fondo Centralista Germán Acevedo Germán la deja Para Bruno Blanche Bruno y la pelota Se viene Bruno Con el balón Pablo Pérez Se va mostrando Por la derecha El centro de Pablo Pérez Le va quedando A Constante Que dominaba esa pelota Igual Le robaba Godoy El balón Cuando la tenía en el piso La juega ahora Vanega Se viene Huracán En búsqueda Del segundo Vanega La abre Hacia su derecha Para que vaya llegando Paulón Sin apuro Ahora el número 8 Godoy se va mostrando Un poquitito Más atrás Paulón Que la quería hacer Rebotar Le va quedando Godoy Godoy Que metía el enganche Trababa y ganaba Ahora pierde La pelota Se viene central En el fondo Saliendo Valdés Valdés con la pelota La deja para Bruno Blanche 44 minutos Del segundo tiempo Pablo Pérez Pablo Pérez El balón Intenta filtrar El paso La deja para Cuagliaro Cuagliaro Y la media vuelta Por la derecha Se viene el número 8 Daniel y la pelota Otra vez para Bruno Blanche Bruno con la pelota Daniel otra vez La devolución Bien La pared Para Bruno El centro de Bruno Se va cerrando Se cerró Tanto que se fue del campo Será saque de meta Para Huracán La salida De la meta Es para Huracán Va sacando Rechazando de cabeza Constante Gana Paulón Le gana Germán Acevedo Ahí La espalda Ahora peleaba A esa pelota Rodrigo Ford Se viene por el medio Avanza Ford Con la pelota La filtra El pase bien Para Pablo Pérez Pablo Pérez Y la media vuelta Abre hacia la derecha Para Daniel Cuagliaro Se viene Cuagliaro Por la derecha Atención Tira una bicicleta De aquí para allá Se viene hacia el medio En el vértice del área La deja para Valdés Ahora Valdés que La va cambiando toda Por el sector izquierdo La va bajando Pablo Pérez Con el pecho La viene a marcar Paulón Cuando Manda la pelota Al lateral Será de manos Para central Vamos central Diez más Diez más Se van a jugar Hasta los 55 Vamos Se viene El centro de Valdés Ahí la va buscando El cabezazo de Daniel El arquero Cuando salía La buscaba A esa pelota El número 6 Constante Quedó dolorido Ahí Fernández Pide Atención 46 minutos Vamos Hasta los 55 Ahí Parece recuperado Fernández Cuando la buscaba Constante Ahí en el área La chica Cometió la infracción Saldrá Edgardo Constante Desde el fondo De Huracán Que está ganando El clásico 1 a 0 Va saliendo Constante Con la pelota La rechaza bien La va sacando Coagliaro Intentaba el pase Filtrado Le va quedando Constante Ganaba en el área Esa pelota Saca ahora De chilena La va rechazando Mendoza Le va quedando Golosito Que la gana Se viene Golosito Mete el pie Y la va Tirándose al costado Corre Mario Ese balón La va dominando Ahora El número 11 Nicolás Nini Se viene Nini Filtra el pase Para Golosito Y está Eflata el arquero Viene, 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 viene Por el cuerpo Bien Bruno Blanche Le sacó Lo que era el segundo gol De Huracán Bien Bruno Poniendo el cuerpo Para Desplazarlo Y evitar lo que era Un mano a mano Para Huracán 47 minutos Gorosito ahora Sentado Sobre el suelo Se vendrá El tiro de esquina De Nini La pide Salvagiot El centro de Nini La va a dominar Buñón Con Sol en contra Ahora sí Va saliendo Dubar Muñón de manos La deja para Coagliar Atención Lo marcan dos Juega cortito Para Rodrigo Ford La pelota Pasa y le va quedando A Pablo Pérez Cierra en el fondo De Gardo Constante Cuando el juez Retro trae la jugada A la acción Y cobra la falta Contra Rodrigo Ford Se da tiro libre Para Central Al final José Valés Johnson Tiro libre Desde el sector Izquierdo Para Central Busca empatar El partido 48 minutos Vamos hasta Los 55 Le va a pegar Esa pelota Valés Se viene Valés Y al centro Atención Ahí está Cabezazo De Constante Domina la embulsa Fernández Y saldrá Huracán Desde el fondo La deja Corrita Fernández Saliendo desde el fondo Con Monzón Monzón que Llega esa pelota Con lo justo Contra la línea Lateral El pase Era por la línea Para Paulón El balón Es de Central La línea Marcaba Que era para Huracán Otra vez Marcando diferente A lo que marca El juez Valés El pelotazo Hacia adelante Constante Que la va buscando La peina Ahí le va quedando El balón A Pablo Pérez Atención Por la derecha Se abrió mucho La pelota Atención Que se viene Pablo Pérez Gana bien Nicolás Nini Meta un caño Sale con categoría El número 11 Atención Que cusa un codazo Siga, siga Deja línea Al centro De Pablo Pérez El arquero Que va saliendo Falla en la salida La corre ahora El número 16 Rodrigo Ford Se viene Ford Por la izquierda La deja Para Brian Blanco Blanco Y la pelota Le comete en falta Tiro libre Para Central Se viene Por la izquierda Será El tiro libre Busca empatar El partido 50 minutos Vamos a entrar A jugar Los últimos 5 De este partido Del clásico De la liga Belense La primer fecha Del clausura Se viene Florito Con el tiro libre Tres hombres En la barrera Va uno más Ahora cuatro Fernández Acomodando El vallado Se viene Central Se viene Florito Atención El centro De Florito Para nadie Va pasado La peina Un hombre de Huracán Será saque de manos Para Central Valdés Lo va a hacer efectivo Va jugando con Bruno Blanche Domina la pelota Se viene Bruno La meta hacia el medio Se anticipa Godoy Atención que Dubara Está adelantado Ahí lo vio Godoy No se animará A ver Se viene Godoy Por la mitad de la cancha La marca de Acevedo Mete el freno La va dejando para Paulón Paulón que va dominando La pelota Va cruzando ya La mitad del campo Se viene Paulón Va al arco Contiene Dubar Y va saliendo ahora Nuevamente Dubar Y el pelotazo constante La va peinando Ahí le va quedando Pablo Pérez Atención El freno de Pablo Pérez Está en el área Se viene Pablo Pérez Demoró quizás un tiempo Va peleando esa pelota Lo tumba La Paulón Levante Cedis El juez Sale Huracán En el fondo Con Vanega Vanega La pelota El pase Era para Gorosito Me parece que estaba Habilitado El número 7 En línea Dice que estaba En posición prohibida Se da tiro libre Para Central La va dejando Valdez Germán Acevedo 52 minutos Se termina el partido Está ganando Hasta ahora llevándose El clásico Huracán La deja Valdez Valdez y la pelota Valdez hacia el medio Corta Godoy Lo que era un pase Hacia la media luna Se viene Valdez Nuevamente por la derecha Mete el freno La va dejando Para Bruno Blanche Se viene Bruno Gana Godoy En el fondo Le cierra todos los caminos Y se va llevando La pelota El número 15 La deja para Gorosito Gorosito Con el balón Se va hacia el medio Corta Paulón Atención que Dubar Está adelantado Se viene Paulón Con la marca de Florito Por la derecha Paulón Le engancha en el medio Y está en el área Paulón De aquí para allá Le engancha otra vez La juega para Godoy Le va quedando Al número 11 Nicolás Nini En la media luna Sigue Nini Al arco La pelota Se pierde Por el fondo Será salida Para central Va saliendo Florito La deja Para Que vaya jugando Valdez 53 minutos El pelotazo Hacia adelante Para Daniel Coagliaro Se viene Daniel Con la pelota Ahora Por la derecha Daniel el balón Mete el freno Va a perder con Nini Perdió no más Se viene al número 11 Ahora Avanza Nicolás Nini con la pelota La juega hacia el medio Quería jugar con Gorosito Cortaba bien Germán Acevedo El balón ese Hacia la izquierda Cortaban en el fondo ahí Le va quedando constante Otra vez Por el sector izquierdo Se viene el número 6 Se acomodaba Para realizar el centro Le Robaba la pelota Casi Monzón Se la tocaba Con la punta del botín Se recupera en el fondo Vanega Se la va llevando Bruno Blanche en el fondo Sigue Bruno Marca ahora Vanega que ganaba Siga la ventaja del juez Godoy Que filtraba el pase Para Gorosito El pase fue muy largo Le quedan las manos A Dubar 54 minutos Se termina el partido Le va a quedar a Fernández Que saldrá desde el fondo Ahora Va saliendo Fernández La deja De manos Para que vaya jugando Monzón La juega para Paulón Ahora En el medio lo tiene a Godoy Quedó corto el pase Recupera Central Va jugando Brian Blanco Por la mitad de la gancha Se viene Brian Brian la va tirando Por la izquierda Lo buscaba Al número 2 Valdés Cuando la pelota La manda a la lateral Se da de manos Para Central Se termina el partido Huracán está Logrando una victoria Valiosísima La tiran hacia el medio La buscaba constante Hay dos pelotas En el campo de juego La que vale Es la que tiene Brian Blanco Se viene Brian El centro de Brian Está Daniel Coagliaro La cambia El cabezazo Se salva Huracán Cabeció ahí Al primer palo Se salvó Huracán Coagliaro tuvo Lo que podría haber sido El empate Para Local Estamos en tiempo cumplido Va a sacar Y se termina Cambio Se retiró Pablo Pérez En Central ingresó Escobar Sal atrás Fernández Y no dará para más Sale Pelotazo Dariel Salvajiot Va cruzando la mitad De la cancha Va ganando Valdés La va buscando Brian Blanco Ahora le va quedando La pelota número 2 Valdés va jugando por abajo Para que vaya dominando Rodrigo Ford El centro de Ford Ahí está constante Lo que se perdió Constante Puso el pie Desviado Tiene que poner el pie Acomodar Acompañar la pelota Para direccionarla Hacia el arco La mandó Fuera Central tuvo Estos dos últimos ataques Para empatar Aunque sea el partido Saldrá Salvajiot Se terminará el encuentro Ganará Huracán El pelotazo De Salvajiot La va ganando Central Ahora La busca Rodrigo Ford El balón se pierde Por la línea lateral 56 minutos Va jugando de manos Hacia adelante Lo va buscando Grosito Tiro libre Para Central Le da una vida más El juez Le va a pegar Esa pelota Valdés Grosito Que no daba la distancia Se viene ahora Valdés La va jugando Hacia el medio Para Bruno Blanche La última Tendrá Central Mete la punta Del botín Regala la pelota Otra vez Le va quedando La pelota a Bruno Se viene Bruno Por la derecha Bruno Y el balón Hacia el medio Avanzando Blanche Filtraba el pase Corta Alesio Mendoza Cuando el juez Da por terminado El partido Ganó Huracán Ganó el clásico Se llevó El clásico San Javerino En la primera fecha De la Liga Berense En el clausura Ganó el equipo Verda Amarelo Ganó Huracán 1 a 0 Con gol de Mario Gorocito A los 30 minutos Del segundo tiempo Festeja toda la parcialidad Huracán ganó Ganó bien el partido 1 a 0 Gol de Gorocito Muchas gracias Por habernos acompañado Los esperamos La próxima edición Del fútbol De San Javer Hasta la próxima Chau chau Fue una producción De Gigacom